Entre la eternidad, la sangre y la muerte, seres con capacidades sobrehumanas que presuntamente son capaces de hacer cosas inimaginables, figuras sombrías e intrigantes que han despertado la curiosidad de muchos. Los vampiros, todos los conocen por las películas y la literatura, pero quizás no sabías que se rumora que acá en Colombia hubo o hay vampiros viviendo entre nosotros. En primer lugar nos encontramos que hace un par de años una llamada telefónica hacia las horas de la noche puso los pelos de punta a muchos en el famoso programa radial del cartel de la mega, ya que una mujer se comunicó para contar su historia, Marcela, quien manifestó que acompañó a una amiga a una fiesta en un barrio de Bogotá, en Teusaquillo. En aquella fiesta había un par de parejas y todos estaban bailando y disfrutando menos ella. Según lo que ella dice prefirió irse ya que estaba aburrida. Era cerca de la medianoche y extrañamente la luz se puso más tenue. Marcela caminó buscando la salida al fondo del pasillo. Cuando abrió la puerta se encontró con tres hombres. La habitación parecía una biblioteca con un elegante estilo clásico. El lugar parecía una biblioteca con un elegante estilo clásico. Narró que uno de los hombres le contó que formaba parte de una familia de la realeza europea, explicándole que era un duque, mostrándole el anillo y observando el mapa del árbol genealógico de la familia. Marcela se sintió incómoda e intentó irse cuando sonó el reloj, después de las doce de la medianoche. Y al abrir la puerta algo extraño sucedió. Al salir se encontró con la casa totalmente vacía, como si no hubiera ocurrido ninguna fiesta. Era como si después de las doce la gente se hubiera esfumado. Marcela con desconcierto regresó por el pasillo. El hombre desde la puerta la invitó a volver a la biblioteca, donde estaban conversando, argumentando que era mejor que se quedaran charlando adentro hasta el amanecer. Ella accedió un tanto asustada. Aquel hombre le contó su vida y su pérdida afectiva. Las horas pasaron y él estaba atento al amanecer entreabriendo la cortina, hasta que salió el primer rayo de luz por aquella ventana. Manifestándole, el hombre le dijo a Marcela que su taxi estaba próximo a llegar y la acompañaron hasta la salida. Marcela dice que posteriormente siguió intentando buscar aquella casa, pero nunca la encontró. Ahora bien, parceros, en primer lugar, si Marcela estás viendo este video o si alguno de ustedes la conocen, nos interesaría mucho conocerla y tener muchos más detalles acerca de lo sucedido. Si gustas, escríbenos por Instagram. En nuestra búsqueda de más testimonios sobre este tema nos encontramos directamente con el relato que le ocurrió a Daniel Tres Palacios y a los miembros del cartel. Sí, otra vez a ellos. Según lo que cuenta Daniel Tres Palacios en su podcast, una noche en vivo dijo que le encantaría entrevistar a un vampiro. Curiosamente, un hombre se presentó aquella noche diciendo ser uno. No vamos a entrar en detalles, pero si quieres ve y escucha su podcast. Pero ¿por qué comentamos esto? Pues porque acá vemos algo muy interesante para tener como punto de partida en esta investigación, y es esa autodenominación de ser un vampiro. Y es que existirían aproximadamente 50 grupos de vampirismo en Bogotá. Ojo, esto según las investigaciones del DAS. O sea que en efecto los vampiros viven entre nosotros. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Pero no tenemos pruebas para comprobar si en efecto se tratan de personas que tienen habilidades superhumanas, beben sangre y le temen al sol, o son simplemente aquellos que se autodenominan como vampiros. De hecho recuerdo que hace un par de años yo me sentía algo así, como un vampiro. Los góticos. Toman o siguen tomando la figura del vampiro como imagen. Recuerdo que se vestían de negro, solían usar base blanca para verse más pálidos. En ocasiones se ataban al cuerpo para impedir que la sangre circule e incluso se colocaban lentes de contacto. Algunos se reunían de noche o en sitios oscuros. Y me acuerdo que se decía que tomaban sangre. De hecho esto es una copia de la figura del vampiro del cine. Aunque hay diferentes figuras del vampiro del cine. El vampiro clásico y el crepúsculo. En Bogotá algunos miembros de la tendencia gótica por ejemplo. Marcan a su compañero con tatuajes en la nuca para señalar los que les pertenecen. Según un artículo en el tiempo acuden a puestos de salud donde compran ilegalmente la sangre. Si no les sale el negocio beben sangre de animales o atacan personas en la calle para hacerles una incisión en el brazo y tomar sangre de ellas. Según una entrevista del mismo periódico dice que Marta se considera vampira y argumenta que se haya a gusto en la oscuridad. Que le da placer robar la energía a otras personas. La espanta el dolor. Pero no la atormenta causarlo. Quizás aquellos que se autodenominan como vampiros lo hacen con un sentido como más filosófico. De hecho el super hombre de Nietzsche es la definición de lo que buscan. Ser seres superiores en alma y cuerpo. ¿O no? Según el mismo artículo donde entrevistaron a otra joven que se autodenomina como tal toman el principio del vampirismo. Pero no agreden a nadie. Donde la inmortalidad para ellos es dejar huella en la vida. La sensualidad y el misterio son fundamentales. La noche es un momento preferido. Ay parce me sentí identificado. Para ellos el robo de energía es más un aprendizaje del mundo que lo rodea que una actitud de exprimir al otro. Aunque también entra acá la figura de los vampiros energéticos. Sí, quizás te has topado con este pseudo término. Piros energéticos que viven en función de robar energías de otras personas sin que éstas lo perciban. Siguiendo el fundamento básico del vampirismo para ser inmortal. Lo hacen a través de diferentes maneras como el sexo. Desde su creencia de poseer al otro en sueños. De la sangre que beben, como Marta. O de acciones cotidianas como una simple mirada. Qué curioso, ¿no? El hombre siempre deseando ser inmortal de una u otra manera. En fin, si tú haces parte de alguno de estos grupos, pues escríbanos. Sería interesante ir y charlar un rato con ustedes y ver sus actividades nocturnas. En cuanto a la historia de Marcela, quizás puede que se trate de un grupo oculto con mucho poder económico y político. Que tiene habilidades sobrehumanas y son inmortales. ¿O son un grupo de fiestas, Swinger? ¿Mmm? Ni idea. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? ¿Y tú? ¿Crees en la existencia de los vampiros con capacidades sobrehumanas? ¿Qué opinas de estos vampiros reales viviendo entre nosotros? ¿Crees que son simples subgrupos culturales nacidos con la necesidad de buscar una identidad? Comenta y echamos chisme en los comentarios. Y yo por el momento me iré a comer una paleta Drácula. ¡Chao, pues, parceros! ¡Suscríbete al canal!